Buenas noches, buenas noches, aquí nos encontramos aquí en el desfile navideño del municipio de Jerez, Zacatecas. Aquí estamos, aquí acaba de comenzar, aquí estamos aquí enfrente de la presidencia municipal y acaba de comenzar el desfile navideño. Como ven, ahí vienen las patrullas, hoy es una lunes 6 de enero, lunes 6 de enero del año 2020. Y como ven, se dejaron venir y hay uno de los tres reyes magos. ¡No! ¡Están curándonos! ¡Están curándonos! ¡Ya tienes otra! Ahí vienen los tres reyes magos y ahí viene el... El... ¡Ay! ¿Cómo se le dice ese? El tren o tranvía. El tranvía, ¿cómo? El como... El camión, vas... Tranvía. Ahí vienen los tres reyes magos, sírenlo. Comienza el desfile navideño del municipio de Jerez, Zacatecas. Hoy es una... Hoy es un lunes 6 de enero del año 2020. ¿Vos vas acá? Hoy es un lunes 6 de enero del año 2020. ¿Dónde se arroja? ¡Robertito, te hablan acá! ¡Aquí está! ¡Ven! 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 ¡ No quiero bailar, no quiero bailar No quiero bailar, no quiero bailar No quiero bailar, no quiero bailar El tiempo es propicio Para meditar, vendernos la enmargo La fila ¿Dónde está? ¡Sofía! ¡Sofía! Ahí está el presidente municipal Antonio Cévez Vamos a ver quién más sigue, ahí vienen, ahí vienen, por ahí, ahí vienen, ahí vienen. Mamá, siéntate. ¿A qué saltan? Así es. ¡Suscríbete! ¡Me caigo! ¡Suscríbete! Hay tal desvile navideño aquí en el municipio de Jerez, Zacatecas el platón nos pone a las 8 de la noche 8 de la noche, hoy es un lunes 6 de enero del año 2020 y aquí estamos en la cabecera municipal aquí donde esta la presidencia sobre la presidencia en la cabecera en la cabecera de la Pesca en la cabecera de la pintura Ahí está el burro, foquillo y gilemón. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Feliz Navidad 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 Listo, listo Eso está muy largo Tenemos que adelantarnos al desfile Porque si no, no se acaba nunca Vamos siguiendo acá Este es el carro alegórico del DIF Este es el carro alegórico del DIF Vamos a probar este carro alegórico del DIF Este es el DIF Vamos a agarrar las fiestas Esta es la izquierda Este es el monito Y acá el monito El de patito Y ya Yo creo que aquí ya fue todo No sé, déjame ver Voy a ver al final A ver qué se mira Si, ahí fue todo Ahí fue todo el desfile navideño Sí, fue todo el desfile navideño Sí, estuvo un poquito corto Pero bueno, estuvo bonito Un poquito corto Pero estuvo bonito P example Like, fiesta Como giro 500 de capaz O served Como primero Espera Si, pues yo creo que a la mejor van a dar como algunos regalitos para los niños. Si, como veo, están dando regalitos para los niños, pues, a lo mejor de dulces o una pelota, o algo así. Si. Por aquí puedo, por favor. Por ahora el nacimiento. Hay compromiso. Gracias. Por ahora el nacimiento. Para que me digan el nacimiento. Ya lo están retirando o lo están quitando. Pero aquí estaba el nacimiento. Si, ya lo quitaron. Ya lo están quitando, pues. Se me da señas de que ya lo están quitando. Pero ahí estaba el nacimiento, miren. Ahí está el niño. El niño Dios. Ok, ok. Estamos en contacto, pues, eh. Echenle ganas. Seguimos. Ahí les pasamos el desfile navideño en breve, eh. En unos... En unos minutos. En unos estantes. Aquí estamos aquí. Es la presidencia municipal. Aquí de Jerez Zacatecas. Aquí de Jerez Zacatecas.